Dije, esta vez no habrá recuerdos, esta vez no haré de mí Blanco fácil de tus ojos, y jamás lo conseguí Tengo el viento, el viento voy, ni ahora sí Apenas tuve el miedo, tan pronto decidí Volví a hacer camino, y me vi de vuelta aquí Me vi corrando en barrer, pero pude permitir sentirme superable Y no, yo no la sentí Dije, esta vez no habrá recuerdos, esa vez jamás llegó Nos dejaba atrás la puerta, vigilando esta canción Nunca puse resistencia en el cielo Dije, esta vez no habrá recuerdos, esa vez jamás llegó